un error muy común que se presenta al identificar un artrópodo es generalizar que todos son insectos, cosa que ocurre con frecuencia con los arácnidos, donde se les llama insectos y que cualquier persona que conozca del tema se podría hasta ofender al escuchar tal afirmación, y si bien se podría generalizar al llamar los insectos, es importante marcar que presentan muchas diferencias y que sería lo mismo llamar a todos los mamíferos primates, una de las principales diferencias es que ambos tienen un número diferente de patas, mientras los insectos presentan 6, los arácnidos presentan 8, esto es una regla general, si llegase a presentar un mayor número de apéndices para desplazarse, se estaría observando a otro artrópodo como pueden ser las escolopendras. su cuerpo está conformado de distinta manera, los arácnidos, así sean arañas, escorpiones, ácaros o garrapatas, siempre presentan 2 regiones, el cefalotórax, que es donde está el cerebro y de donde se originan las extremidades y el opistosoma, donde en su interior están los órganos como el corazón, el sistema digestivo o el aparato reproductivo, con diferencia de los insectos, que está conformado de 3 segmentos, la cabeza, donde está el sistema nervioso central, el aparato bucal, visual y las antenas con las que detectan su entorno, el tórax que se divide en protórax, mesotórax y metatórax, el protórax es la región que conecta el tórax con la cabeza, siendo donde se desarrolla el primer par de patas, en el mesotórax se forma el segundo par y es donde presentan o no las alas para que puedan volar y por último el metatórax, que está el tercer y último par de apéndices, las alas posteriores y que conecta con el abdomen, en su interior pasa al sistema digestivo y en el abdomen está el sistema reproductivo y digestivo, entre otros. otra gran diferencia es que algunos insectos pueden volar, esto depende de la evolución del insecto en cuestión, determinado por su hábitat y su hábitos, mientras no se conoce ningún arácnido que pueda realizar este desplazamiento, en conjunto los arácnidos al nacer ya presentan una forma similar a la del adulto y no pasan por una metamorfosis, pero los insectos presentan 3 fases que les permite desarrollarse, siendo larvas o ninfas, luego pupas y al final llegan a su fase de adultos, los ojos son completamente diferentes. los ácaros presentan ojos simples que les permite ver, su número está determinado por la especie, llegando a ver algunos que carecen de ellos, mientras los insectos tienen ojos compuestos en un grupo, que les permite analizar y presentar un ángulo visual mucho más amplio, en una estructura par, esto en grandes rasgos son las diferencias que existen entre estas 2 familias, lo que te permitirá saber que difiere a un insecto de un arácnido. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los ejercicios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. no